Buenas tardes, muy buenas noches, esta es tu sesión, prepárate conmigo, con tu amiga y hermana, Leidiana Gómez. Recuerda siempre hidratar tu piel, ponerte bloqueador solar, y yo ahora voy a ponerme un primer para corregir esos poros indeseables que tenemos en la zona T, repujando sin rastrar. Ahora vamos a colocar esta base, es la número 322, de Maybelline Fit Me, es una base mate, le estoy aplicando con los dedos, posteriormente la voy a distribuir con una brochita. Las brochas tienen un uso específico cada una, pero tu le puedes dar el uso que quieras, ahora bien, para las bases, mientras más corticos sean los pelitos y más poblados, más efectivas van a ser para distribuir en ti el producto, y es por eso que buscamos las más pequeñas y las más pobladas. Y cuando digo pequeñas, no me refiero a que sean pequeñitas de aquí, sino a la población de pelos que tenga, que sea bien, bien ceñida, y que sea cortita para que no absorba el producto. Ya está colocada toda nuestra base y distribuida. Esta base promete una cobertura bastante alta, yo año que es un 50%, porque se ven algunas marcas en mi piel. Vamos a colocar el corrector de ojera, de esta forma, un poquito más aquí, ya se está como acabando. Y entonces vamos a distribuir con una esponjita. Ahí está nuestro corrector colocado, la piel se ve bien natural, y vamos a sellar con polvo compacto. Vamos a usar un polvo compacto, Sky, número 7. Y vamos a usar esta brochita, o pizzer, para sellar toda nuestra piel y que la base no se mueva hacia ningún lado. Estamos tratando de hacer un maquillaje lo más natural posible. Para esas jovencitas que están en nuestros perfiles y que nos siguen y que no les gusta, hacerse maquillajes muy fuertes. Ahora vamos a hacer nuestras cejas. Ustedes saben que yo sí o sí tengo que hacérmelas, porque mis cejas no son muy pobladas. Yo uso este lápiz. Siempre les digo que lo compré en Minisoo, Santo Domingo, en una plaza. No recuerdo en qué plaza, pero en una tienda de Minisoo. Y lo que yo hago es marcar desde aquí hasta allá, hasta donde quiero prolongar mi ceja, porque si se fijan no llega hasta el final del ojo. Tengo que prolongarla un chismas y poblarla un poquito más y engrosarla, sin hacer mucha presión para que se vea bien natural. En la parte inicial de la ceja yo lo que hago es que marco algunos vellitos, y de ahí entonces engroslo, provocando que una ceja se parezca un poquito más a la otra, porque el arco de una ceja no se parece en nada al de la otra. Bien, aquí tenemos esta ceja hecha. Si ustedes se fijan, se ve diferente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer esta. Bien, están nuestras cejas hechas. Ahora voy a colocar un poquito de corrector en mis párpados para colocar un poquito de color, casi de nada, nada más, para marcar un poquito la cuenca y darle profundidad al ojo, porque si ustedes se fijan mis ojos necesitan ayuda. Vamos a hacer con esta esponjita, repujando sin grazar al pasito. Con esta paletita de Amuse Cosmetic, vamos a tomar un tono de transición, que será este color nude que está aquí. Y vamos a colocarlo en la parte alta del párpado, sin ejercer mucha presión. Para no ejercer mucha presión, lo que hacemos es que agarramos nuestro pincel, lo más lejos de la cercanía de la parte de la punta, así no haremos mucha presión, solamente vamos a marcar la cuenca y vamos a sacar hasta afuera. Lo hacemos hasta lograr una pigmentación que deje notar el párpado. Recuerda que siempre te digo que cuando tienes el ojo como yo, tienes que marcarlo arriba del pliegue, como en donde está el huesito, para que pueda ser visto. Bueno, ya tenemos nuestro color de transición colocado. Si te fijas, ya se ve que tengo párpado, la cuenca en el párpado, porque mi cuenca casi no se nota. Ahí está. Ahora vamos a coger un colorcito más profundo, más quemadito, que es este. Y lo vamos a colocar solamente acá. Y le vamos a dar golpecito al pasito para difuminar y que se pierda con el color anterior. Un poquito aquí. Y hacemos así. Esto va a prolongar que nuestro ojo se vea más alargado y que los colores se unan, se difuminen. Si te fijas, no he tocado para nada el párpado móvil, que es esta parte. En la cámara no se aprecian tanto los colores, pero personalmente se ve bien suavecito, unos tonos nude, muy bonitos. Ahora lo que vamos a hacer es marcar esta parte de la cuenca con un poquito más de corrector y vamos a dispersarlo con un pincel plano para que esta parte que está húmeda por el corrector absorba un poquito más el color que vamos a colocar y para que se vea un poquito limpia la imagen, de que no se combine el color que estamos poniendo con el que ya teníamos. Bien. Ahí está nuestro párpado limpio en la parte central, cerca de la nariz, con el corrector que te dije, esta es la brochita que usé. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer con esa misma brochita o pincel plano, limpiarlo y colocar un poquito de este rosadito suavecito que está aquí. Es como un rosa palo, rosa seca, y a golpecito lo vamos a colocar en esta parte. Le vamos a dar más luz en la parte central del ojo y esto va a provocar que el ojo se vea alargado. Es una cosita de nada, ¿eh? Por si no te gusta mucho maquillarte. Este maquillaje es para ti, bien suavecito. Ahí está nuestro color rosa palo colocado. Se puede apreciar. Entonces, vamos a retomar nuestro anterior pincel con el colorcito que colocamos para darle profundidad a nuestra cuenca para difuminar, que no se vea tan fuerte la línea de transición entre un color y otro y que se pierda uno con el otro. Y hasta aquí, hasta la cuenca del ojo, para que no suba más de lo que se debe. Que toda la transición se vea lo más natural posible. Estoy trabajando con luz natural. Espero que sea más agradable que la otra luz que estaba usando porque esa luz me complicaba. Por favor, disculpen los sonidos del ambiente. En mi casa no hay silencio en ninguna hora. Pasan muchos vehículos. Pasan muchas cosas. Porque estoy en una zona bastante urbana. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un pincel así. Y vamos a coger un color más oscuro, como este color café que está aquí. Y vamos a delinear la parte baja del ojo. Con suavidad. Para dejar caer la menos cantidad de residuos posible porque ya tenemos la piel preparada. Entonces, no es bueno que la manchemos para que no tengamos que volver a corregir la piel. Así. Estamos delineando nuestros ojos sin ponerle un color negro muy intenso. Solo un color café. Y posteriormente, vamos a difuminar con el tono de transición que usamos encima. Hay gente que le tiene miedo a maquillarse el ojo debajo, pero déjame decirte que las líneas que tienes ahí de expresión, de la edad, las ojeras, se atenúan más cuando pones color debajo. Y eso hace que tu ojo se vea más grande. Bien, ahora colocamos este colorcito en la parte baja del ojo. Para difuminar el tono café que pusimos y que se vea como que lo que está pasando debajo es lo mismo que está pasando encima. Tratemos siempre de alargar hacia afuera y de unificar los colores para que se vea como una uniformidad, valga la redundancia, en lo que estamos haciendo. Que se vea que lo mismo que está pasando debajo del ojo es lo mismo que está pasando encima. Bien, ahora vamos a delinear con este delineador de Avon RD. Yo creo que ya te lo he mostrado en otro video. Tiene la puntita así como un pincel finito. Y vamos a ir de a poco, apoyemos nuestra mano. Así, todo el ojo. Si te fijas, delineamos muy cerca de la línea de las pestañas para que se haya casi imperceptible el delineador. Solamente que resalte el ojo y las pestañas se vean más pobladas. Ahora vamos a encrespar la pestaña. Sacamos un poquito, una cosita de nada aquí. Si no te gusta, si te gusta verte más natural, no lo hagas. Solamente delineé el ojo, pero eso va a hacer que tu ojo se vea más redondo. O sea, si tú lo quieres más alargado, debes prolongar un poquito más la línea del delineador hacia afuera. Ahora estamos encrepando la pestaña. Si tú tienes tus pestañas bien hacia arriba, bien pobladas, este paso te lo puedes evitar. Vamos a colocar el producto de las pestañas, este de Avon RD. Con eso tienes que hacerlo con mucha paciencia para que no te manches. Si te manchas, espera que seque y raspa un poquito con el peinecito de peinar las cejas. Sé persistente. Coloca rímel arriba y abajo. Ya tenemos pestañas listas, ojos listos. Entonces vamos a ir a los rubores. Ya tengo paleta nueva de rubores. Esta es la paleta. Voy a usar un colorcito ahí, chévere, déjame ver. Este colorcito. Y lo vamos a poner en el ojo del pómulo, casi hasta la boca, de forma ascendente. Con esta brochita que es semiangular, pero bien poblada. Hasta arriba. Eso lo vamos a hacer hasta aquí también. Si no te gusta que se vea así tan fuerte, tan marcado, puedes optar por otro de los colores que vaya con tu tipo de piel. Y lo vas a hacer en los laterales de la frente, debajo de la barbilla para enmarcar más como un número 3. Así. Entonces, para afinar un poquito la nariz con el mismo color que usamos para aplicar contorno, vamos a ir desde el origen de nuestras cejas hasta la punta de la nariz difuminando con suavidad y vamos a marcar dos líneas laterales oscuras para que nuestra nariz se vea más restringada. y tu nariz no tiene ningún problema ni nada de eso, también puede saltarte este paso. Lo que hace que tu maquillaje se vea más natural es que escojas colores que vayan con tu tipo de piel y que lo difumines bien para que se vea cuando la luz golpea en algún sitio se vea de forma natural, no se vea muy exagerado. vamos a coger otra paletita de contorno que tengo por ahí para aplicar el rubor y para darle luz a las partes altas del rubor. Esta es la otra paletita donde se me estaba acabando ya el color que me uso para dar contorno, pero el rubor está todavía ahí. Vamos a hacerlo en la línea donde se marca esos cositos esos gorditos que no sonreímos. Ahí vamos a aplicarlo. Si no te gusta que se marque tanto también te puedes saltar este paso y dejarlo natural. y un poquito aquí. Déjame limpiar esta brocha para poner un poquito de luz en las partes altas. Ahí. Entonces, en la parte alta de la cara aquí es luz, aquí es luz, en el centro de la nariz y en el centro de la frente. En la comisura del labio superior y en la barbilla frontal. Ahí tenemos luz y sombra. Pero, podemos seguir aplicando más luz. ¿Cómo vamos a aplicar más luz? Con el iluminador de Anastasia. Con el iluminador de Anastasia más esta brochita. Vamos a aplicar luz en esta parte. Hay maquillistas que aplican después de que sellan el maquillaje. Yo lo hago así porque hay iluminadores que se van desvaneciendo. Entonces, el efecto que tú estás viendo ahora posiblemente a lo largo del día ya no lo vean. Entonces, yo lo aplico así después fijo el maquillaje. Voy a poner un poquito de nada con este dedito aquí en el centro de la nariz. ¿Ves? ¿Lo ves? Y otro poquito con este dedito en el tabique de la nariz. Me faltó colocar un poquito de luz en el centro de los ojos, en lo que le llaman lagrimal. Lo voy a hacer con este mismo aquí difuminando para que no se vea muy exagerado y aquí. Si te gusta que se vea más puedes hacerlo con uno blanco pero como es un maquillaje que se vea lo más natural posible vamos a hacerlo así. También un poquito aquí para que la ceja se vea más levantada. ¿Ve? Que resalta más ese huesito que tenemos ahí. Mira este con y mira este sí. Vamos a ponerle a este. Con la misma brochita que teníamos aplicando el iluminador vamos a ponerle un poquito a la comisura de los labios y un poquito aquí. Casi estamos listos. Voy a sellar y vamos a aplicar también el pintalabios. Con el sellador que estoy usando que es excelente veo que no se transfiere casi maquillaje con la macarilla es este. Stay Spray Taptic No hablo inglés así que me disculparán si lo estoy diciendo de mala manera pero se le estoy poniendo ahí el producto para que ustedes lo puedan leer. Entonces queridas mías si no les gusta mucho maquillar se les recomienda usar solamente un gloss labial o un protector labial en mi caso este pintalabios de Avon RD de chocolate de color me parece que es me va perfecto se ve casi del color de mi piel fíjate que no estoy delineando el labio ni nada de eso listas pues vámonos aquí está mi maquillaje naturalcito recuérdate que si sientes que los tonos que usted son muy fuertes solo tienes que sustituir para tu tono de piel pero así es como quedamos hoy espero que te lo estima mucho a las muchachas que son conservadoras que no le gusta mucho el maquillaje muy marcado aquí está hasta luego estuvo contigo tu amiga y hermana Leidiana Gómez bendiciones gracias 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 ¡Gracias!